En el oeste de Turquía, misteriosas salpicaduras de un color blanco brillante alteran el paisaje invernal, pero no se trata de nieve. Tras un vistazo más de cerca, observamos un antiguo pueblo ubicado al lado de una de las manchas blancas de mayor tamaño. Este es un pueblo de la antigua Grecia llamado Hierápolis. Nuestra vista aérea nos permite divisar a un lado unas enormes termas, un lujoso teatro y miles de elaboradas tumbas. Al otro lado, vemos un paisaje sobrenatural de pozas blancas repletas de cálidos manantiales volcánicos. ¿Qué era esta extraña ciudad de dos caras? El arqueólogo Yoskun Dasbayak lleva estudiando el pasado de Turquía durante más de 30 años. Su compañero Arif y él están descubriendo los secretos de este misterioso y antiguo emplazamiento. Encontrar dos maravillas, cara a cara, una hecha por el hombre y otra totalmente natural es algo único e increíble. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.